hola gente estamos en una nueva vida o reacción venimos acá a reaccionar a haloner fit espeluznante bueno no sé ahí están viendo la verdad no sé quién es espeluznante o si el tema se llama así es que a mí me lo recomendaron por instagram como haloner barra espeluznante así que pensaba que se llama espeluznante el tema y bueno gente ya saben que también tomó recomendaciones por instagram si queréis y me de bueno la verdad vamos a reaccionarlo ahora ya que ganó una encuesta en instagram fue más votado por la gente y bueno ahora vamos en tres dos uno quería avisar que va a estar mi tema la descripción por las dudas no se olviden pasarse y 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 No habéis olvidado de las métricas que lanzan Haloner, brutales No sé por qué, pero veo a Haloner hacer un tema con Proc, para mí sí la temás Recuerda, cuélgate, párate en el escaparate, saca el taquer, pídele calma al almanaque Todas putas, tu hermanaque, crees que la clavas en el compás pero palmas Y te clavas el compás en la palma, desembárate Espirales de rutinas, bucles y turbinas, puzzles, mi luz les ilumina el duplex y fulmina Error ensayo, o te rayas o me rayo, versión beta, macho, alfa, mecho al fallo Difumina, purpurina, 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 purpurina O sea que no mereces un montón de medusas intrusas, que repelusa Ahora tócame como un blues, son narices de esquimales en iglús ¿Cómo juego con las palabras? Esas estructuras son brutales, amigo ¡Wow! La verdad me encanta Es peluznante, me olvidé de meter la palabra al mamá delante Si del bachel, ahora me olvidé, escribo canciones, esquivo equivocaciones Esperándolo indecible, como imbéciles, invencibles Como si algo fuera cierto y yo libre, sin cadenas, invoquibles, sin apenas equivoquirme Una luz al final, un túnel al principio, un funeral ficticio, un funeral precipicio Tiré la piedra y te di la mano, me rompiste el codo que ha pasado, hermano, coño Yo, de vuelta al puto principio, al punto de inicio, busco mi sitio Pero mi sitio es un molusco y tan lejos de mi cráneo El cangrejo es mi daño que no lo encuentro Cuando lo busco en mis adentros es un cruce extraño Surte daño desde el subterráneo Nunca supe el daño que se sufre cuando no subes un petaño En azufre supe el baño, soy el dulce mar Dime que se busco en mis adentros es un cruce extraño Surte daño desde el subterráneo Nunca supe el daño que se sufre cuando no subes un petaño En azufre supe el baño, soy el dulce mar Dime que se sufre engaño Pá, ya terminó Bueno gente, sé que me encantó este tema Como los otros temas que ha hecho He escuchado cactus, ojitos Y otros más, creo que yo no me acuerdo Pero con el que más me quería leer fue ojitos Que lo pasé escuchando demasiado Y bueno Otro tema que voy a escuchar mucho, parece Y bueno, espero que hayan disfrutado conmigo Me reencantaron esas técnicas, la métrica Pueblo de palabra Casambur, todo el tubo Y la verdad, épico Me encanta la forma de rapear Y sigo pensando que el e-proc Se mandaría Wow Un temazo de locura Y bueno, espero que hayan disfrutado conmigo Creo que ya lo dejé como tres veces Les recuerdo ahora pasarte por mi tema en la descripción Me ayudaría bastante Dejando tu like De escuchar algo mío Y no te olvides que si estás aquí Es porque el rap nos unió Du...